Seguimos hablando de cultura. Hoy tenemos un one-two muy interesante porque después de tener a Elisa Vegas, tengo ahora a Stephanie Cardone. Stephanie se escribe con S al comienzo. El sonido de la F es con PH y termina en I latina y E. Esto lo hago para quienes transcriben. Muy bien. Stephanie Cardone. Ella es productora de eventos del Instituto Italiano de Cultura de Caracas y nos viene a hablar del Festival de Cine Italiano. Oye, felicitaciones desde ya y mucho éxito, Stephanie. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Comenzamos el viernes pasado y hemos tenido todas las funciones agotadas porque realmente es una función por película, una única función para poder ver cualquiera de las diez películas que trajimos con el festival. ¿Y cómo han estructurado ese portafolio, ese catálogo de películas? Bueno, realmente quien se encargó de la selección fue nuestro director Andrea Baldi, que hizo como un compendio de las mejores películas de los últimos dos años. Entonces, bueno, se hizo como que esa selección y hay de todo un poco. Hay drama, hay comedia, tenemos animación. Pues está la quimera, que es con la que cerramos, que la verdad le fue muy bien en Canes. Está el rapto, que es la que pueden ver ahorita la fotografía, que también se ganó un montón de premios. Pues nada, él hizo como una selección de las mejores películas, bueno, junto a Cine Chitá, también está presente el Ministerio de Exteriores. O sea, hay mucha gente involucrada para que esto sucediera, al igual que el Transnocho Cultural, que nos abrió sus puertas para brindarles esta opción cultural. Es decir, el festival transcurre en las pantallas del Transnocho Cultural. Sí, nada más, y es eso, una función, un solo día a la semana. Ya vamos, bueno, casi por la mitad. Hoy tendremos Lupo, que es una película. Lupo, de lobo. Sí, no, Lupo es un lobo. Ah, no, Lupo no es con P. Exacto, es con B. Ah, ok. No, es como el nombre de este personaje. Claro, claro. Entendí que era con P. Exacto, que es como un artista callejero que, bueno, que le entra a la Segunda Guerra Mundial y, bueno, nos toca sobrevivir, ¿no?, como artistas en la vida. Pero, Estefany, un solo día para esa película, una sola vez su proyección. Y siempre el mismo día cada película, siempre el mismo día en el Transnocho. Sí, cambiamos la peli, pero siempre en la misma sala, en el mismo lugar. ¿Cuál es el día? Hoy, bueno, hoy martes tenemos Lupo. Los martes. No, son todos los días. Ah, son todos los días. Sí, empezamos el viernes, el viernes pasado, hasta este domingo 30. ¿Y a qué hora? Pues depende. Hoy son a las 6 y 45. Ah, ok. Y viernes y sábado a las 7 y cuarto. Son los únicos días que cambian porque, bueno, como que para que a la gente le dé un poco más tiempo de llegar. Mira. Sí, vamos a tener el viernes, disculpa, porque si no se me pasa, el especial Transnocho con el documental de Humberto Eco, la Biblioteca del Mundo, que bueno, que José Pizano siempre es el moderador y siempre hay antes como una conversación a partir de este trabajo. Qué bueno, como una suerte de cineforo, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Qué bueno. Mira, y entonces el gran éxito es que la respuesta ha sido absoluta. Eso es una maravilla porque esto entraña un gran esfuerzo, mucho mérito, mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en el medio artístico nos ha tocado, después de la pandemia un poco, nos ha costado volver a traer a las personas a la sala, ya sea tanto de teatro como de cine y más con este tema del streaming. La gente dice, bueno, me quedo en casa, es más tranqui, pero gracias a Dios la respuesta ha sido de verdad masiva. Desde el día de la inauguración, bueno, la gente quiere ver otras cosas, cosas diferentes, conectar con el mundo, ¿no? Y aquí hay una opción con el festival. Mira, ¿a dónde debe ir la gente? ¿A dónde debe conectar para saber de toda esta información, el catálogo de propuestas, cuáles son las películas en cada día? Ok, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, que es arroba IIC Caracas, por Instagram, X, Facebook, y también pueden por el trasnocho, que es arroba trasnocho cult, ahí tienen como toda la información. Y ya, si quieren comprar las entradas, pues en las taquillas del teatro, es el único lugar donde las pueden comprar. Entonces... ¿Todas tienen el mismo costo? Sí, tienen el mismo costo, exacto. ¿Se puede decir el costo? Sí. Ah, ok, cinco dólares. Muy solidario además. Sí, claro, es que esa es la idea, o sea, la idea es que la gente lo disfrute y vaya, ¿no? Que tengan esta opción de salir de casa y ver algo bonito, escogido con el mejor gusto y con amor, para, bueno, la sociedad capitalista. Claro, y mira, y veo que hay muchas películas, no sé si son todas, pero aquí veo que citan la fecha de muchas películas recientes, ¿no? Sí, sí, como dije, fueron la selección de los dos últimos dos años, o sea, son las mejores películas, son súper modernas, o sea, es la Italia contemporánea. Qué bueno. Ya para eso tenemos, si no, los clásicos trasnochos que siempre, pues nos traen películas de antes. Bueno, que sigue el éxito del Festival de Cine Italiano, gracias Estefani Cardone, productora de eventos del Instituto Italiano de Cultura de Caracas. Bueno, tú estás en una movida hermosa y exigente al mismo tiempo. Sí, pero es lindo, se agradece estar en este lugar. Así es. Bueno, mucho éxito y hasta pronto. Gracias a ti por el espacio. Y muchos saludos. Seguro. Y incluyendo a nuestro querido José Pizano, que, oye, apoya con tanta pasión estas cosas, ¿verdad? Un gran anfitrión. No, 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 es una bendición tenerlo y que abra las puertas a la casa, a la cultura y a tantas personas que, bueno, que lo que queremos es que sigamos aprendiendo y conectando con otros lugares. Qué bueno, qué bueno. Amigos, volveremos. Los espero.